Hola, muy buenas noches a todos los espectadores de España y el mundo. Estamos ya en plena parroquia de San Bartolomé Apóstol, donde ahora este mes de septiembre vuelve a decorarse de fiesta. Están todavía enramando la iglesia y aquí vemos todos los banderines. Este año saben que el color de la comisión, o mejor dicho, de la Virgen de Lápida, es el que va a teñir este año. Ese es el color azul, no se ve muy bien el manto, pero lo podremos apreciar el día de la procesión. Los colores son diferentes en los gallardetes y también tenemos que decir que en este momento comienza ya la tercera temporada de DPS Televisión. Bienvenidos un año más, señores y señores. Queremos enseñarles muchas cosas. Justo desde aquí iniciamos un sábado, tal semana como esta, las retransmisiones de la nueva temporada. Y precisamente aquí estamos en un nuevo mirador donde no hay fiesta, pero precisamente donde nos tenemos que ir es a la plaza. A la plaza de San Bartolomé y sobre todo a los bajos de la plaza para saber con Sandra, Sandra Piñero, la presidenta de este año en la comisión, saber qué actos va a haber. Y les puedo adelantar algo. Hay una canicross, es decir, una carrera, perdón que tenemos que activar la linterna. Hay una carrera de perros y esa carrera se llama canicross. Precisamente tenemos que dar las gracias a todos aquellos espectadores que también nos están acompañando en los soportes del canal internacional, reproductores de DVD y página web. Ahí lo tienen en pantalla todos esos soportes. La orquesta que toca en este momento ha sido la orquesta Saludando. Y ahora mismo en el salón de actos, el salón de los bajos de la plaza de San Bartolomé y Apóstol, me acaban de comentar que precisamente allí les están sirviendo una comida de agradecimiento a los maniachis que estuvieron aquí tocando y amenizando la fiesta. Bueno, pues ahora lo que tenemos que ir haciendo es desplazarnos hasta esa plaza, hasta ese punto, para poder ver a Sandra Piñaro, la presidenta de este año en la comisión 2012 de La Piedad. Y esperemos que sean fiestas austeras y que también podremos ver en directo la nueva comisión 2013 y cómo se forma. Una programación bastante sencilla, pero lo más destacado es eso, la canicross. Y precisamente tenemos que dar un saludo a esos espectadores que durante estos tres años de DPS Televisión que llevamos aquí juntos con vosotros, agradecer a todas aquellas personas que nos han seguido y a aquellos que nos han acompañado durante las dos últimas temporadas. Y precisamente ya tenemos a la venta el DVD de la fiesta de San Bartolomé y Apóstol, que no lo tengo aquí ahora en mis manos, pero os los podré enseñar más adelante. ¿Vale? O ya habéis visto en tpstv.blogspot.com, en nuestra página web, ese DVD, esa portada del DVD, esa magnífica portada que habéis visto y que es de un agrado tenerla ahí para que ustedes vean una representación de ese DVD. Vamos a ver a esa orquesta saludando, sobre todo a encontrar a Sandra, que seguro que nos estará esperando, ya que hemos acordado con ella que podemos retransmitir la fiesta. Gracias y hasta luego, ¿eh? No sé si me oís bien, pero aquí está la gente bailando, empezando la fiesta de la ciudad con un pie. Nosotros también, aunque sea una programación muy sencilla, queremos empezar con vosotros, espectadores de España y del mundo, estas fiestas con un buen pie, y que precisamente, a empezarlo, con la orquesta se saludando. Vamos a escucharles un rato, a ver qué tal. Vamos a escucharles un rato, a ver qué tal. Vamos a escucharles un rato, a ver qué tal. Vamos a escucharles un rato, a ver qué tal. Vamos a escucharles un rato, a ver qué tal. El día de hoy me dejó no haber llevado Lo más bien que mi vida no querrías saber más de mí El día de hoy me sentí nunca cerca de mí Probablemente no era tu cariño para mí Probablemente no era tu cariño para mí Un día de hoy me sweat aqui Se ac precio, es tu cariño para mí El día de hoy me sentí nunca cerca de mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video